El Ayuntamiento de Marbella invertirá 824.000 euros en la ejecución de 14 actuaciones de mejora en la zona sur de San Pedro, Alcántara, dentro del Plan de Regeneración Urbana. El Teniente de Alcalde de San Pedro, Alcántara, Javier García, ha presentado las actuaciones que se han emprendido para la mejora con el fin de satisfacer las demandas vecinales. El EDIR ha concretado que son un total de 14 los trabajos que se van a desarrollar con una inversión de 824.000 euros y que están incluidas dentro de las 47 obras del Plan de Regeneración Urbana para reactivar económicamente las pequeñas y medianas empresas locales. García ha detallado que la iniciativa contempla obras para la mejora de la movilidad peatonal, la accesibilidad, la eliminación de barreras arquitectónicas y actuaciones referentes a eficiencia energética y la mejora de carriles bici, como el de la Avenida del Mediterráneo. Además, ha añadido que se van a recuperar las rotondas de Juan Alcántara, Gómez y la de los Anclas. Buenos días a todos los medios de comunicación, agradecerles que estén aquí en San Pedro de Alcántara y nos encontramos en la zona sur, en la zona sur, una zona muy necesitada de actuaciones en cuanto a todo lo que se refiere a obras y que los vecinos nos han venido reclamando durante este año y medio que pudiésemos realizar actuaciones dentro de lo que son suelos municipales, porque hay otras zonas que son suelos urbanos consolidados y no podemos realizarlo. Hay que decir que en este caso hemos previsto 14 actuaciones en la zona sur de San Pedro de Alcántara, 14 actuaciones que están incluidas dentro de las 47 del Plan de Regeneración Urbana y que esas 47 obras tienen dos objetivos fundamentales. Por un lado, la regeneración urbana de todo el viario público, de zonas verdes, de alumbrado, de todo el tema de rebaje de acera. Y estamos hablando en este caso de una necesidad, porque claro, ahora nos están surgiendo muchos vecinos que nos están pidiendo que hay muchas más zonas que lo necesitan. Por lo tanto, nosotros ya estamos trabajando en el Plan de Regeneración Urbana del año 2021. Pero hay un segundo objetivo, un segundo objetivo que para nosotros es como mínimo igual de importante, que es el tema económico. Esto significa que estas 47 actuaciones significan una inversión de 2 millones y medio de euros. De estos 2 millones y medio de euros les tengo que decir que se hacen fundamentalmente para reactivar el sector, el tejido empresarial de la construcción, las pequeñas y medianas empresas que son locales, que son de nuestra ciudad y que realmente nuestro objetivo es conseguir inyectar unas partidas económicas dentro de, podemos decir, el sistema productivo de San Pedro Alcántara. Hay que recordar que estas 47 actuaciones se realizan simultáneamente y que yo de aquí pido disculpas por las molestias que podamos estar generando a los vecinos, porque realmente se están haciendo muchas obras y eso genera problemas de tráfico, problemas de movilidad y eso es importante. Y ya centrándonos en estas 14 actuaciones hay que decir que hay fundamentalmente de varios tipos. Por un lado, las que fundamentalmente estamos haciendo que son las de movilidad peatonal, accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas para intentar cumplir con la normativa vigente de accesibilidad universal. Y por otra parte, en este caso estamos hablando de actuaciones que tienen que ver con la eficiencia energética, actuaciones que tienen que ver con las mejoras de los carriles bici, en este caso como el de la avenida del Mediterráneo. Vamos a recuperar dos rotondas, la rotonda en este caso de Luis Alcántara Gómez y así también de Juan Alcántara Gómez y también la de las anclas, las dos de la avenida del Mediterráneo. Tenemos que decir que estas 14 actuaciones tienen un importe total de 824.000 euros y como he dicho anteriormente, el plazo de ejecución son de dos meses, desde que empezamos con el inicio de este plan de rejeción urbana y tienen que estar finalizadas antes de que acabe el año porque van a cargo de presupuestos, de partidas presupuestarias municipales. Decirles que para nosotros es muy importante y que estas actuaciones, reitero, son peticiones que nos realizan los vecinos de la zona que siempre se han lamentado del abandono que sufría la zona sur de San Pedro. Si ustedes se fijan, hemos concentrado muchas actuaciones en la zona de Fuente Nueva, temas de aparcamiento, temas de eficiencia y en este caso, en este caso, en las zonas... ¡Pare! Y en este caso, pues realmente la zona sur para nosotros es muy importante y les tengo que decir que, por ejemplo, en la zona sur hemos incluido también una infraestructura tan importante como el Paso Marítimo, con el acondicionamiento del Paso Marítimo, la avenida Carlos Cano, el Paso Marítimo Fernando Moreno y a su vez también el Boulevard. En este caso, una de las actuaciones previstas de las 14 es el pintado de todas las pasarelas peatonal del Boulevard, que les tengo que decir que es un icono, no solo de San Pedro, sino de toda la ciudad y que con el paso de los años requería, lógicamente, una puesta en valor y sobre todo también el deterioro que se estaban produciendo en las bases con respecto al óxido y al hecho de que realmente estaba teniendo problemas estructurales. Para nosotros es muy importante y de aquí quiero transmitir que vamos a seguir con este plan de reacción urbana. Vamos a seguir en San Pedro, vamos a seguir en Marbella, porque creemos que ahora nos toca apoyar a las pequeñas y medianas empresas en estos tiempos que tenemos una crisis sanitaria, una crisis social, pero fundamentalmente una crisis económica que está afectando a las pequeñas empresas de Marbella y de San Pedro y, por lo tanto, la principal herramienta que tenemos desde el área de obra de la tenencia de alcaldía de San Pedro de Alcántara, al igual que ocurre en Marbella, es apoyar y conceder obras directas a las empresas locales, porque realmente estamos hablando de adjudicaciones que son de 40.000 euros masivas, 48.000 euros y que realmente son 47 actuaciones y que ha hecho que podamos mover este tejido empresarial y, sobre todo, un balón de oxígeno, yo le llamaría un balón de oxígeno, para estas empresas un balón de oxígeno y ahora me gustaría que algún empresario, por ejemplo, el empresario, el propietario de la empresa de construcción que está haciendo esta actuación, pues pueda realizar también su valoración de la importancia que tienen para ellos este tipo de actuaciones. ¿Una pregunta? Sí, las 14 que has dicho que son simultáneas. Simultáneas, simultáneas. Hay dos que van con más retraso, que son las dos fuentes, la fuente Juan, la que hemos visto, de las anclas, y a su vez también la de Juan Alcántara Gómez. ¿Por qué? Porque son de eficiencia energética, son de alumbrado ornamental, igual que hemos hecho con la plaza de la iglesia, la tenencia de alcaldía y la propia iglesia o la fuente de Luis Puya. Pues queremos poner en valor, para nosotros es muy importante la zona sur, todos los viales, estamos ahora mismo con el plan de poda, es muy importante el paseo marítimo que es ahora mismo la principal, yo considero que, igual que le pasa a Marbella, la principal calle de San Pedro Alcántara es el paseo marítimo, ahora mismo, y lógicamente queremos que esté el mejor estado posible, y el principal acceso al paseo marítimo de San Pedro es la avenida del Mediterráneo, recordar que la avenida del Mediterráneo tiene más de un kilómetro, estamos acondicionando las zonas verdes, queremos recuperar las fuentes, y estamos trabajando en una serie de proyectos, o contratos menores o contratos mayores, que realmente realcen lo que pueden ser los referentes turísticos de San Pedro Alcántara, de cara a un futuro que esperemos que sea muy próximo, en cuanto a la recuperación del mercado turístico. ¿Una pregunta? Pues sí, la verdad que sí, que con el año tan malo que se nos ha presentado, pues nos está viniendo bastante bien para por lo menos salvar los muebles, que no tengamos que seguir despidiendo a padres de familia, que se estaban quedando sin trabajo, porque lo que es la iniciativa privada, la promoción, está bajando bastante, a consecuencia del coronavirus, y bueno, pues esto, aparte de que es bastante necesario para el pueblo, que hay que mantenerlo, porque nosotros vivimos de turismo y esto es muy necesario, pues nos está viniendo a todos bastante bien, porque es que si no, la verdad que las expectativas se habían puesto bastante complicadas. ¿Cuántos trabajadores puede haber en las obras que se están acometiendo ahora? Pues mira, yo te puedo decir, las actuaciones que nosotros estamos haciendo, puede haber perfectamente más de 20, entre 20, 25 empleados directos, más indirectos, claro, porque no es solo nosotros, también viven los almacenes de materiales de construcción, las canteras, las cementeras, en fin, que esto es un cúmulo de empresas, ¿no?, que nos viene esto fantástico, ¿no? Muchas gracias. Nada, a vosotros. 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 Gracias por ver el video.